Música En un litro de agua vamos a poner una cucharada de sal un cuartito de cebolla un ajo y le vamos a agregar un chorrito de aceite el aceite lo que hace en la pasta o la sopa es ayudarnos a que quede mucho más esponjocita que no se pegue a la hora que vamos a empezar a enjuagar o cuando la estemos preparando vamos a dejar que empiece a hervir en el momento que veamos que ya va a empezar a hervir voy a agregar codito del número 4 es de la marca moderna número 4 y es de 220 gramos lo único que vamos a dejar es que se suavice a la hora que tú lo agarres esté suavecito que se rompa rápido lo vamos a dejar aquí 15 minutitos ya tenemos lista nuestra pasta lo único que vamos a hacer es apagar y enjuagar con agua a temperatura ambiente aquí ya tengo mis coditos ya están enjuagados y los voy a empezar a agregar en un molde este lo puedes hacer en el horno convencional o en el horno eléctrico o en el microondas cualquiera de los tres puedes utilizarlo voy a agregar todo, todos mis coditos por aquí tengo unos trocitos de mantequilla los voy a poner en diferentes lugares esto para que a la hora que empiece a calentar se empiece a derretir también nos va a ayudar a que no se nos queme aproximadamente son dos cucharadas en el vaso de la licuadora vamos a agregar queso crema filadelfia que sería el paquete grande es de 200 gramos pero aquí tiene 10% más producto por acá tengo medio litro de crema crema ácida lo vamos a agregar en la licuadora le voy a agregar el queso crema y lo vamos a llevar a licuar ya que lo licuamos nos va a quedar así va a quedar un tanto espesa no importa, así se la vamos a agregar quedó espesa, no pasa nada ahorita con el calor del horno va a empezar a bajar por aquí tengo cebollín puede ser cebollín, lo encuentras en el supermercado en el mercado, en cualquier parte o puede ser perejí lo piqué y lo voy a agregar en la parte de arriba se lo voy a espolvorear este le da un sabor muy rico a la comida si lo llegas a encontrar cuando hagas una sopita ponle tres ramitas ahorita te enseño cómo se ve entero para que lo busques ahí en el supermercado lo vas a encontrar donde está el cilantro, el perejil las acelgas por ahí lo vas a ver parece pastito el cebollín lo vas a encontrar así tiene un costo como de 14 pesos ahorita lo que le quité y pues nos sirve para muchas comidas la verdad es que está muy rico háganme caso ahora lo que vamos a hacer es utilizar queso manchego el queso manchego simplemente lo vamos a rociar en la parte de arriba la cantidad que ustedes quieran no es necesario que agreguen lo mismo que yo a mí sí me gusta así que yo creo que me voy a acabar este paquetito así lo voy a meter al horno a 180 grados por 20 minutos ya que salió del horno así es como nos va a quedar con una cuchara lo único que vamos a hacer es integrar todos los ingredientes el quesito se empezó a ir para abajo la preparación de la crema con el queso crema ahora lo que voy a hacer es agregarlo en un recipiente más pequeño que es donde lo voy a presentar para darle una mejor presentación y adornarlo con un poquito de cebollín el cebollín que ya le agregamos pues le dio sabor a la hora de hornearlo con un poquito de cebollín picado se lo voy a agregar encima como pudieron ver es muy fácil hacer esta sopa de codito acompañada con crema y queso filadelfia podemos acompañarla con nuestra pierna nuestro lomo o lo que vayan a cocinar súper fácil muy económica y además muy rendidora ojalá que te haya gustado esta opción de sopa de coditos está muy fácil de hacer y con esa cremita de queso crema filadelfia se van a chupar los dedos si te gustó coméntame déjame un dedito arriba suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que el canal siga creciendo bye chau